que a lo que es mi gente de un saludo especial para todos en esta ocasión vamos a cambiar esta batería cada vehículo tiene una batería específica entonces vamos a enseñar el primero que hacemos es quitamos el negativo 10 milímetros vamos a girarlo para los dos lados hasta que floje lo quitamos colocamos ahí abajo luego quitamos el positivo llegamos así luego vamos a quitar el braque acá quitamos esta parte quitamos la batería y Gracias. Colocamos la nueva, esta marca es 51R, la que vamos a utilizar, cuando llegan a la tienda le dicen el modelo del carro y el vehículo y una vez le van a dar la cosa que se responde, esto aquí abajo tiene un clic, abajo no se ve con la cámara pero tienen que buscar donde va enganchado, antes de quitarlo ustedes miran bien donde va, luego ahí, colocamos este lado, la parte de abajo, esta parte de aquí no quedó bien, y 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